Música A mi me gusta hacer scout porque como hacen las actividades a mi me gustan mucho las actividades, jugar, hacer campamentos, divertirme, alejarme de la tecnología, más de la naturaleza Pues yo soy scout porque me gusta convivir con mis demás compañeros Porque convivo con personas más pequeñas que yo, más grandes que yo Y porque ayudamos al medio ambiente y al igual que ayudamos a las personas También pues aprendemos cosas que no aprendemos en la escuela o cosas así Aprendemos también a convivir más de lo que ya sabemos Yo soy Hakala y me gusta hacer scout porque aprendo muchas cosas Me dan insignias, me dan mis reconocimientos Tengo muchos amigos que después se convierten en hermanos Y siempre mis papás me han enseñado a ser buena niña Y eso soy ahora, tengo 10 años y entré desde los 6 Yo me llamo Ayumi y me gusta hacer scout porque aquí aprendo muchas cosas Hago actividades, hago actividades, tengo muchos amigos y recibo reconocimientos, parches y ya Mi nombre es Hayahuata, a mi me gustan los scout porque reconozco más a mis amigos y aprendo más Y cuando voy a acampar Aprendo muchas cosas, tengo 7 años y acabo de entrar a los scout El scout ve en la naturaleza la obra de Dios, protege a los animales y plantas Ella es Languri y yo soy Poquena, yo la tengo que decir ¿Y qué significa eso? Yo soy un santamontes Yo soy un chango Los scout nos gustan porque hay campamentos, hacemos muchas actividades y también jugamos a muchas actividades Nos gusta porque hacemos fogatas, porque también cocinamos, nos enseñan a compartir cosas, nos enseñan a compartir Y me encanta, me gusta hacer scout porque me encanta jugar, hacemos actividades, caminatas, fogatas, juegos y siempre hacemos algo en equipo Me llamo Brumbagat porque soy ermitaño y quiero ser amigos El novato se vence a sí mismo Yo soy Melisa, estoy en la tropa de los scouts, un día planeo ser la jefa scout nacional y no vendo galletitas Yo soy scout porque me gusta convivir con los demás y aprendo cosas que podrían salvarme la vida ¿Cómo te fue en algún campamento? Platícanos Pues bien, porque un amigo se sentó en un nopal, entonces se tuvo que sacar las espinas El scout obedece con responsabilidad y hace las cosas en orden Y completas El scout es limpio, sano y puro de pensamientos, palabras y acciones Yo soy Juan, tengo 6 años en el scoutismo Los scouts me han ayudado a ser mejor persona, aprender cosas para ayudar a la sociedad Y sobre todo aprender en los valores ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado dentro de los scouts? Que casi nos arrollaron un tren en un campamento ¿Cómo estuvo esa vez? En un campamento, estábamos haciendo una ceremonia en las vías Y de pronto el tren se escuchó muy cerquita y tuvimos que correr para que no nos pasara nada Hola, yo soy Diana, tengo 5 años en el movimiento scout Yo estoy en la última etapa de la vida scout Y aquí en los scout he aprendido muchas cosas He aprendido muchos valores, me han enseñado cosas para sobrevivir en la naturaleza Aquí he creado muchas amistades y es lo más, creo que es lo más importante para mí Cuando salga me gustaría pues continuar apoyando el movimiento Y pues no sé, quizá en un futuro cuando tenga hijos pues también traerlos para que conozcan Y vivan lo que, todo lo que me pasó a mí, lo que yo sentí, lo que yo viví ¿Qué es lo más gracioso que has vivido aquí dentro del movimiento scout? Lo más gracioso fue cuando era scouter de manada Que nos fuimos a un campamento en el Cañón de las Hadas Entonces éramos 3 scouters Una se quedó con los lobatos alrededor de la fogata Y otros dos nos fuimos a buscar más leña para la fogata El único problema es que todo estaba muy mojado y había llovido toda la noche Entonces traíamos radios Entonces cuando nos fuimos pasamos un río Y nos fuimos hasta el otro lado para buscar leña seca Y de repente suena el radio Otra, la scouter que se quedó con los niños era mi hermana Y luego dice, Diana, pueden apurarse Y pues nosotros nos preocupamos porque no sabíamos qué pasaba Entonces le digo, ¿qué pasó? Estás bien y dijo, sí, nada más que todos los lobatos empezaron a llorar Porque se acordaron de que ya no tenían a sus abuelitos Y luego nosotros pues estábamos muy asustados porque no sabíamos qué hacer Y pues era nuestro primer campamento con los niños solos Y ya tuvimos que regresar sin leña ni nada Y pues así, eso fue lo más gracioso creo que me ha pasado Estábamos muy asustados Siguiendo de risa Siguiendo de risa Siguiendo de risa